Ante la polémica por esta denuncia, CNC Noticias consultó con un juez de la República quien entregó su opinión al respecto. El juez de la República, Jairo Santa Fe, afirma que esta denuncia es legal, toda vez que se trata de garantizar el actuar de la policía frente a procedimientos judiciales para el beneficio de la ciudadanía. Considero que se estaba tardando en ponerle correctivos a esas situaciones, porque si bien es cierto que las autoridades están empeñadas a velar por el bienestar de la sociedad, de la comunidad, hay también personas que buscan la manera de hacer la denuncia a la norma. La norma está creada constitucionalmente, policivamente, incluso hasta penalmente, para que evitemos estas maniobras irregulares para eludir los controles que se están haciendo para efectos de un orden público. Entonces, uno observa cómo, de manera amañada o irregular o delictual, se crean grupos de WhatsApp para estar alertando dónde se están haciendo los procedimientos. Considero que es una medida acorde con la Constitución y la ley. Asegura que las autoridades pueden proceder a hacer la respectiva denuncia para el seguimiento de las personas que creen y usen estos grupos de WhatsApp o de Facebook para alertar sobre procedimientos de operativos policiales o para fomentar acciones contrarias al orden. Sí, lo pueden hacer. Inclusive, aquí en Tuluá estábamos ya planteando la situación que nos viene causando zozobra y que ya ha causado inclusive muertes frente a esos grupos de WhatsApp o por Face que convocan a los jóvenes a reunirse en determinados sitios y a salir a hacer caravanas nocturnas por la ciudad. Que inclusive hace poquito murió uno de los muchachos jóvenes, adolescentes, en uno de estas caravanas que es de manera irregular por la noche en el municipio. Entonces, sancionar a esas personas que convocan a realizar esos eventos porque realmente estamos teniendo resultados honestos. ¿Podría una denuncia ante la Fiscalía por parte de la autoridad? Sí, se puede investigar quiénes son los generadores de ese comportamiento. Inclusive, el artículo 193 y 197 del Código Penal está regulando esas situaciones irregulares de los manejos de esos sistemas electrónicos. Pese a que algunos usuarios se amparan en el artículo 20 de la Constitución Nacional que expresa que se pueden crear libremente medios masivos de comunicación, en estos casos no aplicaría. Es que la gente se ampara en la libertad de expresión y en el artículo 20 de la Constitución para generar situaciones irregulares. La Constitución no está reglada para promulgar esos eventos delictuosos. Antes por el contrario, estos eventos deben ser manejados de manera responsable. De esta manera se advierte que quien cree o use grupos en redes sociales para advertir sobre procedimientos judiciales podrán ser investigados por las autoridades aplicándoles el Código de Policía y daría así paso a un juicio penal.